¿Sale? Sí, vamos a cantar esta canción, la de los sapos, para ustedes. ¿Qué les parece? ¿Sale, muchachos? ¿Les parece bien? Pues va, entonces, ¿sale? Con mucho cariño. Ahorita vamos a empezar con la rifa, ¿eh? El Gustavo también quiere la... su chamarrita, dice, Gustavito, dice, yo quiero mi chamarra, dice, ¿sale? Ahí está, oye, ahí va, ¿sale? Enseñan los números ahí en la cámara, Maricita, ¿te están viendo? Enseñan los números, enseñan los números para que vean que sí están. Ah, está, ok, ahorita los van a hacer, ahorita los van a hacer, ok, sale. Soñador, dice, ah, ahorita lo que viene, voy a mandar saludos para, para mi gente que está aquí en esta transmisión privada, para Marito. A ver, voy a mandar para acá rápidamente, aquí arriba, dice, para Lobo Soñador, Luis Santiago, presente, el amigo Pedro Bautista, saludos. Ahí va también para Roberto Gómez, delante, hasta, hasta donde esté para su esposa, Isel Tellez. Todas las noches cuando llovía, hasta tus brazos siempre corría, entre charcos y lodo me recibías, era grande el cariño que me tenías, hasta los sapos fueron testigos, Que nuestro amor era infinito, era su canto lo que inspiraba, a besarnos, amarnos bajo del agua, Pero hoy, ya no es así, coro, Maricita, coro. Lo que me has dejado, solo entre los charcos, bajo de la lluvia, voy por ti llorando, Ahora están los sapos, han quedado mudos, los dos de tristeza, ahora por tu ausencia, amor. Ok, los sapos, es una de mis preferidas, dice Pedrito Lojuaz, gracias. Ahí va para el buen amigo Lobo. Volta a darle el número a Gustavo, por ti. Mándale saludos, mandale saludos, Maricita, venga. Digo que volto a darle el número a Gustavo, dice. Ponle 16, número 16. Ya, ya está. Ok. Ahí va para Enrique B, gracias. Ahí va para Lidia Bailón, saludos con mucho cariño, Lidia. Para Cari y Celidia, saludos para la familia Bailón, Zanela, Xochitl, Tepec. Solo me queda el recordarte, aquellas noches cuando yo vía, de los charcos y lodo me recibías, era grande el cariño que me tenías. Hasta los sapos fueron testigos, que nuestro amor era infinito. Era su canto lo que inspiraba, a besarnos amarlo a un barco del agua. Pero, ya no es así. ¿Por qué? Porque me has dejado, solo te han dejado, bajo de la lluvia, voy por ti llorando. Ahora están los sapos, se han quedado mudos, todos de tristeza, lloran por tu ausencia. Amor. ¿Por qué me has dejado, solo te han dejado, bajo de la lluvia, voy por ti llorando. Ahora están los sapos, se han quedado mudos, todos de tristeza, lloran por tu ausencia. ¿Por qué me has dejado, solo te han dejado, solo te han dejado, bajo de la lluvia, voy por ti llorando.